Me tomas de la mano, me guías, me enseñas y me amas Abriste mis ojos y mi corazón para que entienda y me amas Y en cada momento de mi vida puedo ver tu amor incomparable, mi Señor Y gracias por que siempre me renuevas y tu espíritu que me sustenta Pasaste arrasando mi corazón, llenando cada espacio de mi interior Y ya no quiero nada sin ti Y ya no quiero nada sin ti Eres Jesús, mi única opción Me pones en tus pasos, me conduces, me orientas y me amas Eres tú mi protector, mi refugio, la mano que me ampara Y en cada momento de mi vida puedo ver amor incomparable, mi Señor Y gracias por que siempre me renuevas Y tu espíritu que me sustenta Pasaste arrasando mi corazón, llenando cada espacio de mi interior Y ya no quiero nada sin ti Y ya no quiero nada sin ti Eres Jesús, mi única opción Lléname de ti Yo quiero de ti Yo quiero de ti Mi Dios 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 Gracias por que siempre me renuevas Y tu espíritu que me sustenta Pasaste arrasando mi corazón Llenando cada espacio de mi interior Y ya no quiero nada sin ti Y ya no quiero nada sin ti Eres Jesús, mi única opción Y ya no quiero nada sin ti Gracias por ver el video